Música Prácticamente dando el banderazo a este programa de Bolsa de Trabajo. Quiero reconocer el trabajo de Leti Garzamesa, quien es la Secretaria de Desarrollo Económico en el municipio. Pues ella tuvo a bien, muy ingenioso, el poner en esta esquina de la calle Juárez con la calle Allende, en esta esquina precisamente frente a la plaza principal, este anuncio donde la gente pueda venir y encontrar trabajo. A ver, le voy a decir bien sencillo, el que no tiene trabajo ahorita es porque no quiere trabajar. Aquí está la bolsa de trabajo, esto es lo básico y tenemos más todavía, pero temporalmente, cada semana se va a estar cambiando. Entonces, quiero invitar a todas las personas que no tienen trabajo, que no han encontrado, aquí está la bolsa de trabajo. Viene el teléfono, viene la empresa, cuál es la vacante que está, qué sexo, qué persona están buscando, hombre, mujer, de qué edad aproximadamente, qué escolaridad se requiere y normalmente es lo básico. Y el nombre de la empresa y por supuesto, lo más importante, el teléfono para que se comuniquen. Ahora bien, también lo pueden consultar en la página, aquí está la página, allende.gov.mx, diagonal, bolsa-empleo.prs. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí pueden encontrar dónde están las oportunidades para trabajar. Tuvimos a bien ponerlo en esta esquina para que la gente no tenga que ir a esta presidencia, sino que aquí en esta esquina, en el mero centro, pueda encontrar una oportunidad para trabajar. Invitamos a las empresas que quieran publicar sus vacantes con nosotros para que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico, al teléfono de la oficina o al correo electrónico de e.allende.gov.mx.com para enviarles los formatos de vacantes y hacer el registro. Los vamos a publicar en línea, en la página del municipio, en el apartado bolsa de trabajo y también aquí físicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!